buenas tardes hermanos no estaba muerto andaba soñando unos sueños increíbles con dios bueno entonces que agarro y que me inspiro a cantar un mix católico cristiano porque todas las alabanzas son de dios todas las alabanzas son de jesucristo no importa que la canten de maranata que la canten en evangelista siempre y cuando el que se adore sea el nombre de jesús entonces ahora que tengo su atención hermanos gracias a los por llegar todos los que están interactuando conmigo en tiktok este gracias por llegar gracias porque aquí están y a esto es a lo que venía porque si no me hubiera dedicado a cantarle el mundo primero hubiera durado tres años o cinco años para que me empezaras a escuchar así para que me empezaras a ver así entonces a esto es a lo que venía hermano un día caminaba muy triste por ahí mi corazón gritaba ya no quiero vivir sintiendo mil tristezas oía hablar de ti jesús decían que me amabas que tú habías muerto en la cruz por mí lloré en aquel momento al recordar el tiempo ese tiempo que viví sin saber de ti y aquí está mi canto y mi voz para adorarte para alabarte señor y aquí está mi mente alma y corazón para decirte que todo mi ser es tuyo señor cristo cristo eme aquí señor hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad guíame mi señor grito cristo déjame besar tus pies Déjame recibir de ti el agua eterna Pues ella me...